Ahí le va pa' toda la bola de borrachos, toda la bola de locos Sacó una bolsa de nylon Bien repleta de pericos Y pozo sobre la mesa Varias líneas de polvito Y los que hablaban con él Cómo le sorbean bonito A mí me dicen el coco Que nombre tan apropiado Pensé que yo era un esclincle De polvo me atarantado Me perdonan mi blanqueza Así es como yo me he criado Pa' que se asustan milones El miedo no es para tanto Parece que ven al diablo Cuando ven al polvo blanco Y eso que no han visto nada Si no se mueren de espanto La gente que anda conmigo Es foragente exclusiva Son cocodrilos doradados Con diploma de suicidia Antes de ser prisionero Prefieren perder la vida Yo no sé hacer otra cosa Jamás me entraron Jamás me entraron las letras Pues yo me crié entre la hierba Pistolas y metralletas Por eso es que más le vale Que conmigo no se meta Algunos en el gobierno Me miran con malos modos Para otros soy la gallina Que ponen los huevos de oro El que me falla lo pierdo O se le acaba el desoro El coco ya se despide Se va feliz de la vida Si a alguno le cae gordo No más que se abra y que diga Porque el que torea la fiera Es pa' aguantarle a las mordidas